Visita un barco de más de 100 años en Puerto Madero por sólo 200 pesos y los menores de 5 entran gratis. Se trata del Buque Museo Fragata Ara Sarmiento y es una oportunidad única para que los chicos conozcan un barco de verdad y se sientan marineros o piratas. Casi todos los espacios del barco están habilitados así que vas a poder conocer un montón. Vas a poder bajar, caminar por el pasillo de los camarotes, ver cómo era un verdadero camarote donde dormían los marineros. Hay muchos objetos de época, también puedes ver dónde comían. No hay visitas guiadas pero hay muchos carteles que te explican qué es cada cosa y en la descripción te dejo un poco de historia. También dejo ahí la dirección y los días y horarios de visita. Compartí y guardá este súper dato. Soy Leida Amar Viajar Blog, seguime para más tips de viajes y paseos.